Viernes son tres shows, así que hay que acompañar a estos muchachos que están haciendo un proyecto musical bien bonito, además muy ligado al tema del medio ambiente. ¿Cómo me sonó la voz ahí? Espectacular. Al tema del medio ambiente para que vayan y lo acompañan. Oíste, ¿sabes qué? Yo ando muy preocupado porque resulta que yo trabajé en tarimas toda la vida, desde muy jovencito. Entablados. Entablados, entablados. Y yo hablaba y hablaba cuatro, cinco, seis, siete horas y nada, ya me monto y a los 20 minutos ya, recuérdense, ya se me va la voz. Alejo, es la edad. No. Las cuerdas vocales van a envejecer. O sea, a mí nunca me van a pegar una puñalada de ese sentido. ¿Ah? No, no, no. Es que no hay nuestra voz para esos trotes. Pero dicen que el tema de la voz tiene que ver mucho con cómo esté yo, tanto física como mentalmente. Y de ahí que hay un taller hermosísimo, que ya nos van a contar precisamente todo para que ustedes vayan a hablar, que se llama Alzando tu voz. Y está Alejita y Mónica aquí con nosotros. Bienvenidas. 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 Alzando tu voz con todas las personas con las que nos relacionamos, nuestra voz es un instrumento que nos abre muchas puertas. Entonces dijimos, bueno, Alzando tu voz es un entrenamiento en el que queremos que todas las personas se den cuenta de este inmenso poder que tiene la comunicación y cómo la podemos usar a nuestro favor para empoderarnos y poder tener más relaciones, más abiertas, de más negocios, más oportunidades. Y de alguna manera también trabajar nuestra seguridad porque se nos olvida y se nos vuelve paisaje como nuestra comunicación en el día a día y hablamos, pero no nos hacemos entender con las personas. Entonces queremos ayudar a todas estas personas, amas de casa, emprendedores o empresarios que quieren trabajar este gran instrumento a través del empoderamiento y las historias. Y lo más importante es que muchas veces pensamos que este tipo de entrenamientos es exclusivo para las personas que trabajamos en televisión, en radio, en algún medio. Y la verdad es que todas estas herramientas nos funcionan un montón en todos los espacios de nuestra vida, en el trabajo, si tenemos que hacer una conferencia, si vamos a hablar con nuestra familia. ¿Cómo es el entrenamiento? ¿Tiene ejercicios prácticos? ¿Cómo funciona? Sí, es un entrenamiento teórico práctico. Eso es lo bueno porque vamos a tener unos espacios donde no solamente vamos a darles tips de cómo utilizar la herramienta de la voz, sino que se van a hacer ejercicios entre todas las personas que estemos compartiendo en este espacio. Entonces tenemos tres etapas. Primero es Bamoni, que ella va a entrenar toda la parte desde cómo nos hablamos a nosotros mismos, que va mucho desde ahí, qué nos estamos diciendo a nosotros, cómo nosotros nos entrenamos para si vamos a hablar de un tema, cómo vamos a nosotros a tener esa introspección. Una cosa muy importante y es que queremos resaltar que sea desde nuestra esencia, desde nuestro ser, desde nuestra autenticidad. Porque muchas personas dicen, yo me quiero parecer a X persona, pero no le sale porque no es esa persona. Entonces es aprendernos a conocer a nosotros mismos a través de ejercicios que vamos a hacer con Moni. Ya luego pasamos a la parte de Paola Vargas, que es una actriz, es cantante, es entrenadora de voces, y ella va a darnos todas las herramientas para proyectar la voz desde la parte técnica. Ya pasamos a la parte, a la tercera parte que la doy yo, donde nosotros vamos a utilizar todas esas herramientas que ya tuvimos previamente y cómo potenciamos ese pitch para llegar a las diferentes personas con las que nos queremos conectar, para generar esos espacios de relacionamiento, esos espacios de networking, que justamente allá vamos a tener ese espacio para relacionarnos. Porque es que nosotros no solamente tenemos esos espacios en familia, con los amigos, con la pareja, sino que también cómo le vamos a dar voz a nuestra marca personal y le vamos a dar voz a nuestros emprendimientos. ¿Con quién nos vamos a relacionar? ¿En qué espacios vamos a buscar ese tipo de personas? Entonces, básicamente, este es un espacio de aprendizaje, networking. Vamos a tener un espacio súper chévere de brunch, donde vamos a compartir unas dinámicas súper interesantes. Entonces, ese es un espacio que queremos contarle a toda la gente para que venga y nos acompañe, para que nos interactuemos y le demos voz y vida a nuestra voz. Buenísimo. Sí, sobre todo que se juntaron, bueno, a mí siempre me ha parecido muy negativo cuando dicen se junta el hambre con la necesidad, pero en este caso se juntaron tres mujeres, cada una muy distinta, pero cada una con un talento muy especial. Moni es coach y mentora de negocios, aparte también es coach creativa, Alejita tiene el súper mega poder de ser la mejor relacionista pública, conecta A con B cuando se necesita y está la otra persona que es Paula, que es cantante. Entonces, imagínate con el tema de la voz. Aleja, es muy importante este tipo de talleres porque estamos en la época y lo hemos dicho muchas veces que todos quieren emprender y emprender es convencer al otro que yo tengo la mejor opción y el convencer no es solamente de llevarme el mejor frac, el mejor vestido y todo el cuento, sino también cómo yo convenzo a través de la voz, que es el primer instrumento. Entonces, yo creo que esto cae de maravilla. Esto va, como decíamos ahorita, para todos. Para cualquier persona que simplemente necesite trabajar con la voz, que ya se le esté yendo la voz en los escenarios, cualquier tipo de cosas pueden estar. Este es un espacio justamente de networking y de aprendizaje para el offline y el online. ¿Qué significa esto? Que esto es para la vida diaria, para cualquier persona, para las personas que están en el día a día, con quien voy a hablar yo hoy, que voy a generar una conexión para mi negocio, pero entonces también tengo un espacio para... con mis amigas, con mi familia y también las personas creadoras de contenido están requiriendo mucho de esto. Total. Entonces, les da mucho miedo presentarse en un escenario, les da mucho miedo presentarse en espacios digitales. Entonces, y solamente tienen una cámara al frente, solamente tienen un celular al frente. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a ayudar a que esos creadores de contenido también expongan su mensaje a través de su voz? ¿Cómo podemos participar? Bueno, pueden ingresar a www.alsandotuboz.com. Ahí pueden encontrar parte de la información, pueden comprar sus entradas. Aceptamos también tarjeta de crédito para que eso no sea una excusa de que no puedo asistir. Y tenemos muchísimas ganas de que le cuentes eso a un amigo, porque a veces pasa que yo quiero, pero no puedo. Entonces, compartir esta información para que le digamos a otra persona, mira, me enteré de este evento, quiero que lo compartas, no sé, con tu hijo, con tu amigo, con tu primo. Entonces, que lleguemos a más personas. Estamos alzando la voz nosotras para enseñarle a otras personas que también sean replicadores de este poder, que es esta herramienta, como les decíamos. Y algo que quiero resaltar de lo que Ale nos estaba mencionando es como este tema de la autenticidad, en el tema de marca personal, que es algo que también nos llama mucho la atención a las tres, es muchas veces nosotros, la marca personal, decimos, tu marca no es lo que tú haces, sino lo que tú eres. Y la autenticidad es podernos mostrar tal cual y como somos. Y todos somos una marca personal. Cuando hemos estado en horas preparando el taller, decíamos como, Pau nos preguntaba que es como la que menos se siente como empoderada con su marca, y decíamos como, es que hasta la señora de la cafetería a la mañana que te vende el café, es una marca personal. Y todas las personas nos dejan una huella en nuestra vida. Entonces, ¿cómo darnos cuenta de que todos, independiente de lo que hagamos, necesitamos aprender a comunicarnos mejor? Entonces, en internet, alzando tu voz con tu cuerpo. Recordemos de una vez dónde y cuándo, o sea, ya tenemos la información en la página, obviamente, pero de pronto la gente que diga, venga, pero yo quiero comprar la mía ya, ¿cuándo va a ser para programarme? ¿Dónde? Es este sábado de 8 de la mañana a 12 y media del mediodía, va a ser en el Hotel Welcome en Manila, acá en el poblado, incluye brunch. Entonces, pueden ingresar, como les contaba Moni, a www.alsandotuboz.com, ahí pueden ingresar y ver toda la información, también a nuestras redes sociales, no sé si las podemos dar. Pero, por favor, oiga, ¿qué tal que yo hice? No, 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 para ahí, por favor, no. Vamos a continuar con el siguiente interés. No, no, obviamente, por favor, eso es realmente ustedes. Bueno, el Instagram es arrobaaleaguirrepr, el de Paola es paolavargasbobos y... Semonitores. Semonitores. ¿Qué precio tiene el entrenamiento? Bueno, tiene un valor de 199.000, se puede pagar, como les contábamos, a través de tarjeta de crédito, transferencia, todos los medios los tenemos y nada. Está muy barato, está muy bien, está muy económico. Sí, está muy bien de precio. Barato, no, económico, está económico para que vayan. Recuerden que este tipo de entrenamientos todos deberíamos estar, porque todos definitivamente nos comunicamos, hablamos, y qué bueno hacer de esta herramienta un uso adecuado para todas las cosas que van a hacer, obviamente. Niñas, muchísimas gracias, mucha suerte, qué rico, y espero que vengan, hombre, no solamente cuando tengan evento, vengan aquí y nos enseñen truquitos, esas cositas que tenemos que aprender, obviamente, porque a nosotros todo el mundo dice, es que ustedes están en televisión, hablan muy rico, pero no necesariamente todo el mundo que necesite esto son los de radio y televisión, cualquier persona puede necesitar esto. Así es. Bueno, gracias por estar conmigo. Gracias a ustedes. Gracias por el espacio. El sábado, bien temprano, nos tenemos allá. ¿Qué hay de brunch? ¿Qué hay de brunch ahí? Ay, unas delices. Ay, contamos, tienes que ir para que veste, hombre. No hablemos de comida. Sí, no para contarlo. No hablemos de comida, pero bueno, niñas, mucha suerte, y espero que esta no sea la única, que haya otra versión, obviamente. No, la idea es que hemos podido botar y otra ciudad. Qué bueno, pero que aquí en Medellín hagamos bastantes. Por favor. Niñas, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Mañana estaremos de vuelta, porque usted mañana está en buen comienzo. Mañana nos vamos para el Festival Buen Comienzo, vamos a estar desde Plaza Mayor, también tendremos muchos invitados acá en nuestro set, así que los esperamos, como siempre, a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Chaito, cuídense mucho.